Bueno, acá tenemos lo nuevo, lo nuevo que se viene, lo nuevo, lo nuevo que se viene junto con esta. Te encargo. Acá estamos, arrancando. Un impasse, un impasse. No vamos a adelantar mucho más, bueno, quedó la escalera en el medio, no puedo estar en todo. Acá. El mejor momento de hacer un mural es cuando te sentás a tomar mate, hermano. Buen día, dijo tu tía, la tía Marita. Bueno, seguimos. Vamos a fondear. ¿No qué mugre tiene la camioneta? No me había dado cuenta. Vamos a fondear, te muestro dónde estoy, vení. Acá tenemos un poco todo el despliegue. Este es el geriátrico de la localidad de 30 de agosto. ¿Sí? Está en construcción una zona, la otra parte en refacción. Y acá estamos nosotros en el patio de invierno con la música full. Así que copyright estoy hasta las masas. Así que a partir de ahora te pongo yo musiquita. Porque si no... Vamos a ver, a trabajar. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién quiere una caricia? Bueno, ahí estamos. Uy, para que te hago foco. Estamos ahí tirándole unos colorcitos. Unos colorcitos con este frío. Mirá la campera, Teté. Y la cara. Y las nubes que... Está todo duro. Chico, el frío que hace. Pensá que hace unos días pintaba con sol. Y mirá ahora. Bueno, pero hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. A meterle. A meterle. Qué lindo día. Qué lindo día, Teté. Mirá. Qué lindo día. ¿Ya da el sol? Bueno, más o menos. Acá hay agua. Pero acá estamos. En la limpieza de rodillo. En la preparación de pinturas. Entonces, para jugar así con la pelotita. Ahí vamos preparando. Vamos preparando todos los colorcitos. Así. Así no podemos. Así no podemos. Mañana. Mañana quizás. Arrancamos. Vamos. Bueno, ahí vamos avanzando. Lentamente. Pero vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Kiti, 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 kiti. Kiti, kiti. Sigo. Kiti, 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 kiti. Kiti, kiti, kiti. todo todo parte del trabajo vamos a hacer a jesucito algunas cosas en el sol está bravo al solcito está bravo pero a la sombrita está lindo así que a seguir trabajando tt se me fue el foco ahora encontré el foco, no se puede todo ahí vamos 12 12 20 22 23 24 25 27 Buenos días Buenos días para mí Continuamos Continuamos acá Con el mural En el geriátrico Hoy vamos a avanzar Sobre este lado, sobre esta pared Vamos a hacerle el cuerpito a Jesúsito Porque creo que ya está preocupado Hasta él de que no tiene el cuerpo Ay Jesúsito Bueno Después le vamos a mandar el video a Jesúsito A ver si lo miras Porque ya tengo el whatsapp Vamos a arrancar Y hoy tenemos una jornada Larga me parece Me parece Ahora vamos a hacer un poco larga Tenemos muchas cosas Tenemos todo el despliegue acá Despliegue, pincelito, pinturita y tarrito Y tarrititito Y el perrito del Marcelo Cardoso Están acá poniendo los aire acondicionado Estamos todos Hoy estamos todos acá Vamos, arranca Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno y acá estamos chicos, el viento frío, el viento sur tenemos hoy Renovando Que frío hermano, me voy a buscar acá Comenzando nuevamente Con algo Diferente Porque te cuento que Ya Ahí está, ahí está como Seguramente me estés viendo Han acomodado En el pediátrico a la gente Así que están ya en el salón de acá lado Hoy estamos con público presente Están todos sobre el vidrio No, no están todos sobre el vidrio pero Todos mirando a ver que hago Bueno, vamos a acomodar Y vamos a iniciar La pintaja Deja de charlar ¡Gracias! 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 Ya lo tenemos este Último día Falta menos No voy a hablar mucho Porque están todos durmiendo acá Así que No voy a poner música tampoco A pintar capa Solamente a pintar me voy a dedicar Parece que me voy a mudar hermano Vamos a seguir allá ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Lo que quieres, lo que quieres. Gracias. ¿Terminado? Terminado. Sello final. Y ahora el 30 lo podrán ver. ¿No es cierto, Kata?